Hola, ¿qué tal? Soy Rodrigo Quiroga, musicoterapeuta y psicólogo y quiero invitarlos e invitarlas afectuosamente a que nos encontremos en el taller que voy a estar impartiendo junto a espacio crea llamado escucha musical en musicoterapia es un taller totalmente online donde vamos a estar vivenciando distintas técnicas que utilizan la escucha como la imaginería la relajación el uso de canciones en un contexto terapéutico y de trabajo con personas es un taller que va a estar bien bonito lo preparé con mucho cariño así que dejarlos a todas y a todos invitados a que exploremos las posibilidades que nos entrega la música con este taller un abrazo grande y nos vemos ¡Chau!